...de un miembro, bueno, va que todo cabecilla de la Mara MS-13, este quien era el encargado de realizar lo que es el cobro de extorsión tanto de la ciudad de Tela como de la ciudad de La Ceiba, tanto cobro de extorsión como otros ilícitos que esta organización criminal realizaba. Estamos hablando de alias El Morro de 42 años, quien tiene 25 años de estar dentro de la estructura criminal y que hoy ya es uno de los líderes precisamente de esta organización criminal. Él ya tenía, es capturado por extorsión y por porte ilegal de arma de fuego, pero también ya tenía orden de captura, esto por asociación para delinquir, por lo que alias El Morro de 42 años fue trasladado inmediatamente a San Pedro Sula, esto a presentarse a los juzgados pues anti-extorsión. ¿Esto ocurrió en el sector de la colonia El Búfalo? Él fue capturado en la colonia El Búfalo en donde desafortunadamente hubo un problema con la ciudadanía, con habitantes de ese sector, ya que no querían que lo capturaran por parte de los agentes, es por eso de que una vez que se captura y se saca de la zona, se lleva a un lugar seguro mientras la ciudadanía y los habitantes se tranquilizaban. Él fue detenido a eso de las 2 de la tarde, sin embargo no se dio a conocer hasta después de la tarde-noche precisamente por el problema que se estaba generando dentro de la zona, en donde tuvieron que llegar otras direcciones, otros agentes de las otras direcciones de seguridad de la Policía Nacional para controlar la situación y fue así que yo una vez controlada fue que se dio a conocer la captura de alias El Morro, repito, de 42 años y quien es el lideraba lo que es la MS-13 en esta zona de Tela y La Ceiba para diversos ilícitos, específicamente extorsión. Sigue funcionando la línea 143. Esto sigue las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Alfonso. Es importante que la ciudadanía utilice esa línea 143 a cualquier hora del día o de la noche que usted lo necesite. Esto para denunciar, repito, no necesita dar datos personales suyos, solo decir de qué sector de nuestro país llama y cuál es su denuncia, o igual también para compartir información con esta operatividad que se está manteniendo en la ciudad de La Ceiba en diferentes puntos estratégicos denominados de alta incidencia. Hay algunas personas y miembros de organizaciones criminales que se están movilizando de un lugar a otro y es importante que usted indique si van a su zona, si usted sabe que están yendo a su zona y que igual puede ponerla en riesgo la misma, entonces llame, denuncie o comparta la información si usted sabe dónde podrían estar estas personas que se están manejando de un lugar a otro precisamente para evitar a la autoridad.